Bienvenidos, hoy tenemos un nuevo recorrido, así que prepárate porque hoy visitamos uno de los lugares más peligrosos Los Everglades, en el estado de Florida, al sur de los Estados Unidos Este lugar tiene una flora y fauna muy variada Se pueden ver tortugas, serpientes y hasta cocodrilos Se pueden hacer paseos en lanchas voladoras, porque las hélices que tienen atrás son muy poderosas Cuando arrancan, hacen tanto ruido que es necesario ponerse tapones en los oídos Y mejor si no llevas gorra, porque te aseguro que se te huele Palo americano A máxima velocidad giran sobre su propio eje y te dejan los pelos de punta El conductor de la lancha controla por encima de todos que nada suceda Y mejor si te agarras fuerte, porque la lancha se mueve hacia todos lados Y mejor si no llevas una franquilla Y mejor si te agarras su propio eje y te dejan los cuente Y mejor si te agarras Después de recorrer Por casi 10 minutos A máxima velocidad los Everglades Llegó el momento de parar